Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone en el que os traigo a Gloof en modo heroico y hoy vamos a gastar a utilizar una baraja de paladín. Os cuento un poco en qué consiste ya, mortosos arrepentimientos, simplemente para cuando juegue abominaciones, herrera maliciosa o el caballero oscuro. El caballero espectral creo, no sé ahora mismo cómo se llama, me acabo de inventar el nombre. Que le baje la vida a un punto de salud y sea más fácil de matar. Normalmente si es una abominación viene muy bien porque así puedes hacer el área de dos. Y bueno, un caballero oscuro también te viene muy bien porque tiene seis puntos de vida, etc. Bendición de sabiduría se lo podemos poner tanto en el birro nuestro como en el enemigo para ir cogiendo carta. Mano de protección, simplemente porque hay un montón de áreas y si quieres proteger algún esbirro le metes la mano de protección, el escudo divino y aguanta durante ese turno. Noble sacrificio, pues para no tragar daño, para bajarle la vida a los esbirros enemigos y poco más. Redención. Esto lo vamos a combar a poder ser con... O necrófago inestable, que es lo que nos hace áreas, eructador de lodo o trituradora pilotada. Cualquiera de estos tres nos viene bastante bien. Huevo nerubiano que se abre con todas las áreas que hay de necrófagos inestables. Tanto nosotros llamamos dos necrófagos inestables, pero él empieza ya con uno en mesa y tiene dos más. Y también hay abominaciones, etc. O sea que se abren, los terminas abriendo dos igualdad para las áreas con su necrófago inestable, después o con el tuyo lo puedes jugar, lo puedes jugar también con piromántico salvaje. Dos luz sagrada porque vamos a necesitar un poco de sanación, sí o sí, si no morimos muy deprisa. Un poco del pantano ácido, dos para las armas. Si lleváis Harrison Jones lo podéis meter porque es que os va a venir muy bien, sinceramente. Tiene... es que creo que gasta tres armas, no lo tengo claro, pero creo que lleva tres. Así que si tenéis Harrison Jones sustituidlo por cualquier carta, pues... Por el sello de campeones, por ejemplo, lo podéis sustituir porque no es necesario. Después los dos necrófagos inestables para las áreas. Piromántico salvaje, pues para combar con igualdad o con consagración, depende conforme esté la situación. Purificador escarlata, ya que hace un área de dos puntos de daño a todos los servicios con último aliento. También incluye los nuestros, o sea que ya os cuida cuando juguéis esto. Sello de campeones, simplemente porque otorga escudo divino y nos da bastante ataque. Nos da tres puntitos de ataque, viene muy bien. Campeón de veraplata, nos va dando sanación. Podemos tradear o podemos ir face con ella. Depende de la situación. Consagración, pues ya sabemos, área lo podemos comprar también con igualdad. De esta manera no mueren también nuestros esbirros. Trituradora pilotada, que ya hemos dicho que lo jugamos con el secreto. Y si no, pues bueno, igualmente nos va a dejar un esbirro en la mesa, está bien. Bien, eructador de lodo para detener el ataque. Y con esto ya vamos a irnos a ver si le podemos ganar. Vale, pues vamos a ver, vamos a descartar todo esto, ya que no nos interesa ninguna de estas cartas. Vamos a buscar el moco del pantano, algún secreto. Vale, bueno, trituradora no está mal. Tenemos redención para la trituradora. Bueno, no está mal del todo. Noble sacrificio... No lo veo todavía. No es necesario. Bueno, vale. Por lo menos no ha salido jugando arma. Que suele ser lo más agresivo. Bueno, aún así tenemos el moco del pantano por ahí. Vale, vamos a dejar un recluta en mesa de momento. Y turno 3 ya podemos hacer redención. Y turno 4 trituradora. Vale. Ah, pues mira, lo ha tradeado. Vale, así hasta le distraemos un poco. Vale, voy a jugar ya en la redención. Y ya está. Porque si no, después... Si pongo poder de héroe ahora y lo tradea... Va a hacer... Va a saltar el secreto ya. Bueno, la mesa... La verdad es que... Está guay porque tenemos un área de 3. O sea que podríamos despejar todo. Pero necesitaría... Consagración... La vera plata ya para después. Vamos a sacar... La trituradora de momento. Y en el siguiente turno ya debería de poder hacer... Bueno, no. En este caso no. Creo que le iba a pegar con un... Con un 1 de 3. Bueno, volvemos a tener trituradora. Vale. Vale. Lo que pasa es que hace un área de 3. Es un poco brutal todo. Podría poner... Vera plata... Aunque le ponga escudo divino... No lo voy a malgastar ahí. Es un poco tontería. Pues vamos a hacerlo así. Hacemos área... Es que va a morir todo igualmente. No va a curar de... Vale. Vale. A ver... He tradeado muy mal porque... Con matar 2... Hubiese saltado. Pero bueno. Ahora ya está. Pues mira... Le vamos a poner la bendición a esto. Sí. Vamos a jugar esto de momento. Vale. Porque ahora si ataca... Va a ir con el noble sacrificio. O sea que no pasa nada. Vale. E incluso le podemos matar con la trituradora pilotada. Aunque lo sé yo sería ponerle la otra redención. Pero bueno. No va a pasar. No. Vale. Pues a ver... Aunque este me gustaría no matarlo. Sinceramente. Puedo pegar aquí... Ver que cae. Pues si es que va a morir con el necrófago igualmente. Así que... Voy a jugar esto y después juego el necrófago ya. Pues me voy a ir cargando... Nada. Tengo que matar esto. ¿Qué es lo que me hace coger carta? No creo que me interese. Voy a jugar noble sacrificio. Y poder de héroe. Vale. Así pues... Con el noble sacrificio este no puede morir. Y... Después tenemos el necrófago inestable. Vale. Se queda uno. Aunque... Igual es hasta interesante que mueran antes. Es piromántico. Wow. Vale. Este lo ha abierto ya. Tenemos aquí un área de dos. Igualdad. Uf. Ahí la puedo liar fuertísimamente. Vale. Vamos a matar esto ya. Hacemos este área. Se nos queda por aquí el nerubiano. Lo malo es que va a morir con esto. O sea que lo podría quitar ya. Lo voy a quitar ya de hecho. Vale. Y damos el turno. Y ahora pues... A ver que va jugando. Caballero espectral. Veamos. 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 Pues voy a jugar esto ya. Porque seguramente juegue algún tocho luego. Poder de héroe. Necrófago no me interesa. Esto va a face. Y esto pues no sé si destruiré el caballero espectral. Aunque... Todavía no es interesante. Además puedo hacer igualdad. Necrófago que es muy bueno. Porque nos despeja la mesa. Así que voy a esperar. Voy a esperar. Vale. Buah. Es que... Le voy a destruir la mesa entera. Es lo que interesa. Vale. Aquí nos pega de 12 ahora. Uf. Que puedo evitar que nos pegue de 12. Pero claro. Si hago ya la igualdad... Uf. Me voy a esperar. De momento voy a ir pegándole. Es que si juego ya el necrófago inestable. También me fastidio la mesa. Así que voy a bajarle toda la vía que pueda. Pero ahora que me salga algún epirro medio decente. Vale. De hecho es que así le limpiamos cosas. Más cosas. Guay. Igualdad consagración. Y no tengo que destruir mi parte de la mesa. Eso me parece brutal. Vale. Vale. Muchísimo mejor así. Lo malo es que estamos a 10 puntos de vida. Y que... Como ponga algo tocho... No tengo áreas. Bueno. Vale. Como esto no me va a hacer daño suficiente. Aunque nunca me puedo fiar de ello. Voy a coger carta. Revención. Vale. Voy a jugarla. Y me tengo que cargar esto por si acaso. Y así ya me curo. Porque como tiene armas. Tiene hechizos de... De pegar más. Que lleva el enfurecer ese. Creo que se llama. Son 6 puntos de daño. Que le pone extra. Al héroe. Y es muy, muy, muy peligroso. Vale. Vamos a dejar eso por ahí. A ver. Pues se lo vamos a poner a este. Y le vamos dando caña. Y así pues nos curamos al mismo tiempo también. En la mano tiene que tener mordedura seguro. Y enfurecer o algo de eso. Arma. Uy. Que miedo. Vale. Me ataca sin hacer nada más. Y ya lo tenemos. O sea. Tampoco... Me ha costado 3 intentos pasármelo. No es fácil. Tampoco te tienen que caer las cartas bien. Pero bueno. Una vez te caen ya. Te lo puedes pasar. Hay que controlarle la mesa. Cuesta muchísimo controlarle la mesa. Yo en esta partida es porque no ha jugado el arma antes. Porque si te juegan. Te empiezas a jugar armas desde el principio. Y no tienes con qué eliminarlas. Es imposible pasártelo. Porque en las anteriores dos partidas. Es que mendigas ahí algo de vida. Pero al final te acabas reventando fuertísimamente. Así que te tiene que caer bien la partida. Que no coja armas hasta bastante tarde. Como habéis visto aquí. Y después ya simplemente le controla la mesa. Poco a poco le va bajando la vida. Como habéis visto ahora. Y ganarle. Cuesta un poquito. Pero... Pero lo conseguís. Tarde o temprano lo podéis conseguir. Así que si os ha servido de ayuda. Y os ha gustado. Darle like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!